No puedo olvidarte yo, no puedo dejar de vivir El amor, el odio, son las excusas que cierro por ti Vivo y muero al mismo tiempo en ti Tu frenero me ha cerrado, me va gritando, lo sé Y tu cuerpo me ha embrujado, me haces daño, lo sé Pero no puedo olvidarte, no puedo dejar de vivir